Key of Infinity. La llave del infinito. De John French. Traducción Valkar. Con un rugido de enojo, el prisionero escapó de los brilletes y saltó de la mesa cuando su cuerpo finalmente se filtró a través de las moléculas que lo mantenían en su lugar y se estrelló contra la cúpula de energía. Las chispas cayeron en cascada tan pronto como el campo de fuerza colapsó y una onda de choque horizontal comenzó a golpear. El prisionero se arrodilló torpemente y, mirando hacia arriba, vio a dos gigantes colgando sobre él, que lo atraparon. Tras ello se desplegó su áspero sirviente robótico, brillando con las superficies plateadas y negras pulidas de su caparazón. Autorizo el protocolo de asesinato, gritó un guerrero con armadura naranja y negra. El sirviente robótico se adelantó inmediatamente, sacudiendo la cubierta con las extremidades del pistón. El arma en su hombro cobró vida, y el prisionero sintió que la materia oscura se acumulaba en su interior. Conocía bien la apariencia y el sabor del material, que había estado presente desde las guerras de los tiempos, y que había dejado cicatrices en las propias estrellas cuando eran jóvenes. Mientras el cañón aguantaba la respiración para disparar, el prisionero medía la distancia entre cada punto de la habitación, y ralentizaba el curso del tiempo hasta tal punto que su curso solo se indicaba por la desintegración de los átomos. La corta distancia desde ella hasta la boca del cañón, desde el autómata hasta sus amos, desde ellos hasta la puerta, cada uno de estos valores formaba un cristal mental, cada faceta y plano del cual se extendía a incontables dimensiones. Entonces el sirviente robótico abrió fuego, y el rayo de absoluta oscuridad cortó el espacio, por lo que atravesó el aire mismo. La línea oscura entró en el cuerpo del prisionero, y luego hizo caer un gemido electrónico. La sustancia de la cáscara comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en nada a medida que la viga se profundizaba. El proceso se desarrolló con una rapidez increíble. Para las otras criaturas, habría pasado solo un momento antes de que el prisionero contemplase lentamente la imagen de su propia destrucción en todos sus detalles. Tuvo tiempo suficiente para observar, analizar y comprender que la energía negra del impulso liberado en él absorbería su cuerpo en un destello de sustancia colapsante. Nunca sobreviviría, pero no tenía que hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar la esfera en el pedestal detrás de sus captores. Y afortunadamente, tuvo éxito. Tan pronto como su mano tocó la pelota, como el tronómetro incorporado lanzó inmediatamente un ciclo de reinicio. Se escuchó la risa triunfal del prisionero, y con el sonido de una explosión lejana se recreó el universo. Los recuerdos del futuro se fundieron en la mente del prisionero tan pronto como todos los sentidos volvieron a él uno por uno. Después, oyó un movimiento cerca. Los cortes con cuchillas son mejores. El fondo de la historia. El prisionero discernió las palabras, y su cerebro inmediatamente comenzó a extraer información de ellas. El número de interpretaciones posibles creció y se agruó con acento agudo. Resolvió las raíces de la lengua, pero para aprenderlo, necesitaba más ejemplos. Mira la foto. Tal vez desapareció. ¿Criogénico? No. No se parece a nada. ¿Una vista? Eso parece. Tal vez pueda oír. El lenguaje en sí no era muy complicado, pero su estructura utilizaba un sistema inusual de signos. En palabras, los ecos de las civilizaciones muertas fueron dados hace mucho tiempo. Funciona. Esta tecnología se utiliza de esta manera. Raut, Belshan. Vamos a tenerlo, Saran, hay una antena aquí, y nos da un CRI-NG de Rax, para Tixis. Es un simple dianel. Es un enet para preocuparse. Después de un análisis más profundo, el prisionero finalmente logró rastrear el origen de la lengua hasta su fuente. Posteriormente, esta información podría ser útil, pero ahora no era importante. El prisionero tenía que huir y solo necesitaba una cosa para hacer, ser, necesitaba tiempo. ¿Sabía que estábamos aquí? Preguntó Ariman. Su caparazón está derramando energía, dijo Ignis. Eso significa sí o no, Ariman no estaba satisfecho. Eso es todo lo que puedo responder a tu pregunta. No sé nada sobre esta forma. De vida. ¿Vida? Um, sí, supongo que así es como debería llamarlo. Tan pronto como la señal visual regresó, los ojos del prisionero vieron tres figuras. Dos de ellos tenían contornos antropomórficos de algunas criaturas con armadura militar. El tercero era un autómata, una máquina hecha a base de microcircuitos y pistones. En su hombro estaba instalada una pistola con un cañón alargado, vibrando con energía. El prisionero no bajó los dispositivos visuales de este trío mientras su óptica pasaba a través de todos los rangos del espectro electromagnético. A nivel submolecular aún no podía ver, pero no podía esperar ese momento durante mucho tiempo. Solo necesitaba tiempo, y la mejor manera de ganarlo era hablando. Puedo oírte, dijo el prisionero con voz distorsionada. Y puedo verte. ¿Conoces nuestra lengua? Dijo Ariman. Su estructura. Es muy simple. Por eso es fácil dominarlo y desarrollar el habla. Es muy sencillo, repitió. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ariman sobre ello. ¿Nombre? El prisionero se sorprendió. Oh, sí, el concepto valorado en su sistema de pseudo-conocimiento. Lo más cercano que tengo a él es Zetek, el sirviente de la eternidad de la dinastía Higgs. Los dos guerreros se miraron el uno al otro. Habla como un ser humano, dijo Vignis. Las emociones se escuchan en sus entonaciones. Arrogancia, desobediencia, desprecio. No, Ariman agitó la cabeza, no como un ser humano. Como nosotros. Nos imita. No es cierto, Zetek. Eres una criatura perceptiva pero limitada, dijo con desprecio el prisionero. Es una manera de verlo, porque todo en nuestro mundo es relativo. Desde mi punto de vista, podemos obtener mucho el uno del otro. Por un segundo, Zetek no respondió. Parte de su conciencia se estaba preparando para transformar las moléculas de su cuerpo, y tan pronto como esto sucediera, sería capaz de hacer una transición de fase a través de las cadenas. Y luego, bueno, eso dependía en gran medida de dónde estaba. Probablemente a bordo de una gran nave en el espacio. Sí, lo más probable. Pero ¿en qué parte estaba esa nave espacial? Zetek interrumpió la cadena de pensamiento. Ciertamente necesitará respuestas a estas y otras preguntas, pero solo serán apropiadas cuando fuera libre. Para ello, tenía que llegar al cronometrador acostado en un pedestal de piedra a un lado de la mesa en la que estaba acostado. No tendrá tiempo de rebobinar el tiempo significativamente, pero podrá reiniciar los últimos eventos, y la próxima vez que experimentara estos momentos, haría algunos cambios significativos en los ajustes. Descubrió lo que tenía que hacer e hizo un algoritmo claro de acciones a realizar tan pronto como tocar el cronómetro. Cuando la fórmula de escape finalmente le vino a la mente, le pareció por un momento que ya había dado los mismos pasos antes. ¿Y cuál es su nombre? ¿No es así como te obligan a seguir las reglas de comunicación? Mi nombre es Aseka Ariman, y el nombre de mi colega es Ignis. Aunque nunca he conocido a su especie antes, estoy seguro de que no es un representante típico. Cuando la última vez que estuve consciente, había algunas criaturas que podrían eventualmente convertirse en su especie biológica. Sin embargo, yo esperaría más anormalidades fisiológicas y menos aumentos de datos físicos generales. De aquí concluyo que no apareciste en el curso de la evolución. Supongo que fueron artificialmente sacados a la luz, son la fusión del conocimiento primitivo y el acervo genético de vuestra propia raza. ¿Es esta forma de pensar correcta? Ignis se volvió hacia Ariman, y las líneas negras de los tatuajes bioeléctricos formaron un nuevo patrón. Eventualmente vas a interrogar a este. ¿Cosa o nuestro método de investigación ahora es dejar que este haga preguntas? No me parece gracioso en absoluto. Ariman no dijo nada, pero mantuvo los ojos en el prisionero. Zetek no sintió nada parecido a los sentimientos reales durante largos eones, pero sin embargo vio algo en esos escalofriantes ojos azules. ¿Cuáles son las conclusiones globales en vista de la escasez de datos, Zetek? Estás impresionado por esas nimiedades. Después de participar en la creación y destrucción de civilizaciones más grandes de lo que puedas imaginar, el asombro de algunas criaturas que se arrastran sobre las ruinas, no significa nada. Creo que está hablando de nosotros, dijo Ignis. Mi gente ha frenado las estrellas y roto los grilletes de la mortalidad cuando las especies biológicas de las que provienen acababan de salir de los estanques de los templos, posas de los santuarios, que la dieron a luz. Nuestras guerras quemaron la realidad misma, y el poder de nuestros reyes es infinito. La tierra que pisoteas no les pertenece a ustedes, sino a nosotros. Necrones. Los dormidos, dijo Ariman. No nos llamamos así. ¿Por qué todo debería tener nombres? Porque quienquiera que seas, has fallado. Para que los supervivientes de un accidente puedan llamar al resto del pasado como quieran, dijo Ignis con enojo. Zetek se rió. Lo fuimos, lo somos y lo seremos. Tengo que agradecerles a ambos, Ariman e Ignis. Este simple intercambio de discurso sin sentido fue muy instructivo. Ahora te reconozco, a Zek Ariman, y te recordaré. Pero no lo recordarás. Con estas palabras, Zetek giró las cadenas que lo sujetaban y las convirtió en polvo. Una vez que escapó, corrió hacia el dispositivo esférico con un grito salvaje. Ariman e Ignis reaccionaron tardíamente. Eran rápidos, extremadamente rápidos, pero aún así no esperaban tal giro de los acontecimientos, así que Zetek logró capturar al cronometrador. Al entrar en contacto con el dispositivo, inmediatamente comenzaron a fluir los datos calculados. Entonces Ignis gritó la palabra clave y el mundo empezó a morir de nuevo. Mátalo. Autorizo el protocolo de asesinato. Un rayo de oscuridad salió rápidamente de la boca del cañón y golpeó a Zetek en el torso, por lo que gimió. Con un zumbido penetrante, el cronometrador se activó, y el presente se convirtió en el pasado. Las corrientes del tiempo fluían hacia atrás alrededor de Zetek. No recordaba las variaciones pasadas de este momento, pero la información que tenía no podía obtener más que sobreviviendo. Conocía los nombres de dos de las tres figuras que rondaban sobre él, sabía la ubicación de cada objeto en la celda, y, lo que es más importante, sabía que este era el último ciclo. Con cada repetición de esta reunión, el cronometrador se acercaba un poco más. Y cada vez que Zetek se las arreglaba para llegar al dispositivo antes de que fuera destruido, le quitaba más tiempo que antes. Una y otra vez, aumentó su conciencia de lo que estaba sucediendo y cambió la configuración de su cronómetro. Todo lo que tenía que hacer era otra iteración, y entonces podía cerrar el bucle de tiempo. Podría haber sido libre. ¿Él lo sabe? Preguntó Ariman. Sí, lo sé, confirmó Ignis. La secuencia de pensamientos de Zetek se rompió. Algo había cambiado en el esquema de los acontecimientos, algo que él no había previsto. Sin embargo, no tuvo tiempo de averiguar cuál era el problema. Cada parte de su conciencia necesitaba enfocarse en pasar por las cadenas. Eres Zetek, un cryptec de la dinastía Hixes. ¿Me has entendido? Ariman se inclinó sobre el prisionero. Entiendo, dijo Zetek. Sus formas lingüísticas son tan primitivas como sus métodos de encarcelamiento. ¿Sabes por qué estás aquí? Zetek estaba congelado. La pregunta parecía inapropiada. Las líneas de conclusiones lógicas y errores comenzaron a formarse en la cabeza de Zetek, pero él cortó abruptamente el proceso. Todo esto era irrelevante, y necesitaba concentrarse en la interacción con el cronometrador, ya que estaba casi listo. Permaneció esperando un poco más de tiempo. ¿Quieres obtener información? ¿Tú deseas secretos? Sí, pero tu comprensión de lo que está sucediendo es limitada, dijo Ariman. Esta conversación es inapropiada. Los brilletes se derritieron y Zetek saltó de la mesa. La superficie de su caparazón cambió de negro mate a negro espejo. El rifle automático comenzó a moverse, girando su cañón en movimiento. La materia oscura comenzó a formarse en su interior. La mano de Zetek alcanzó al cronometrador. Una vez más, el prisionero se rió victorioso. Una lanza de la oscuridad disparó, pero ahora no estaba destinado a dar en el blanco. El brazo flotaba sobre el cronómetro. Apretó los dedos contra el dispositivo y de repente se congeló. El frío estaba encadenado por sus miembros. El aire se congeló. La mente de Zetek era paradójica. La luz se desvaneció, la energía y la masa cambiaron de lugar, y luego dejaron de existir. El rayo del instrumento del autómata se congeló en el espacio con un fragmento de oscuridad. Ariman e Ignis no se movieron, pero estaban rodeados de un resplandor brillante de diferentes colores, dispersando sombras. Los grilletes invisibles envolvieron más fuerte a Zetek tan pronto como a Prision o con acento agudo sus palabras. Entendí que eran esclavos del reino del anatema. Ahora te has dado cuenta de que estás en una posición imposible, dijo Ariman. Verte comportarte fue extremadamente entretenido. Ariman extendió la mano, y el cronometrador se levantó del pedestal y se acostó en la palma de su mano. Luego empezó a girarlo con los dedos, estudiando curiosamente la superficie de la esfera sobre la que jugaba la luz. Ignis se paró junto a él y el patrón del tatuaje cambió en su inexpresiva cara. Ariman abrió la palma de su mano, y el cronometrador, volando por los aires, cayendo en las garras de su compañero. Increíble, exhaló Ignis. El efecto en el tiempo es completamente imperceptible, incluso las ondas no están en la disformidad. Los eventos simplemente retroceden y vuelven a su vez. Y todo gracias a un globo que uno de sus tecnólogos estaba sosteniendo, asintió Ariman. Bueno, eso disipa tus dudas sobre la existencia de tal tecnología. Más que eso, pero ¿cómo funciona? Los ojos de Zetek se cubrieron de ruido blanco tan pronto como Ariman se inclinó sobre él. Las lentes verdes del yelmo del hechicero negro brillaron por un momento. Y esta, hermano mío, es la pregunta principal. Fin.